Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Objetivo Universidad. Hoy vamos a conocer qué son las empresas de base tecnológica de origen universitario, porque en nuestras universidades públicas se investiga, se desarrolla, se produce, siempre pensando en nuestro bienestar, en toda la comunidad. Ahora, ¿un científico puede ser empresario? ¿Cómo es gestionar, realizar, emprender una empresa de base tecnológica dentro de una universidad? Para conocer de lleno este tema y presentárselos a todos ustedes, hoy nos visita Fernando Tauer, que es vicepresidente del área académica de nuestra universidad. Gracias, Fernando, por acercarte. No, al contrario. Una vez más, lo tenemos aquí. Y también a Gonzalo Márquez, Prosecretario de Vinculación Tecnológica. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, y tenemos este gran tema, este gran tema, que son empresas de base tecnológica. Vamos a arrancar explicándoles a todos los que nos están mirando qué son las empresas de base tecnológica y cuáles son los objetivos que tenemos enfrente, ¿no? Desde nuestra universidad. Bueno, primero, ¿qué son las empresas de base tecnológica? Son las que se basan en el conocimiento y en la evolución permanente del conocimiento, el vértigo de la evolución permanente del conocimiento como forma de producción. En la Universidad de la Plata son dos capítulos marcados. Aquellas empresas que vinculan al investigador, al tecnólogo, a la comunidad universitaria que produce conocimientos con empresas, pueden ser ellos los empresarios o pueden construir sociedades entre el que descubre una vacuna y la empresa que financia el desarrollo de la vacuna. Esta interacción entre el sector público y el sector privado. Ese es un capítulo. Hay un capítulo mucho más importante, que son las empresas de base tecnológica de la universidad. La universidad, históricamente, que quiere decir desde su fundación hasta esta década, trabajó sobre tres pilares fundamentales de enseñanza, investigación y transferencia y extensión universitaria. Bueno, estamos avanzando hacia un cuarto pilar que propone una universidad como la nuestra, profundamente reformista, esto es de la reforma del XVIII del siglo pasado, que propone sumar la producción y el trabajo a estas condiciones fundantes del carácter de la universidad, del modelo universitario. Claro, un gran cambio acá. Eso es un gran cambio. Y una gran incorporación también. Bueno, primero porque obliga a la ciencia. La tecnología, en su agenda, a converger con la agenda social y con la agenda del desarrollo nacional. O sea, tiene una base ideológica, conceptual, muy marcada. Es decir, primero entendiendo que el conocimiento es la herramienta fundamental para construir un desarrollo soberano. La idea de soberanía tan interpelada en estos tiempos, en la universidad se representa a partir de comprar menos conocimiento y producirlo. Exacto. Este es el valor agregado, ¿no? Este es el plus que nuestros investigadores, que nuestros científicos, ya con una capacidad enorme y sumamente demostrado, para empezar a producir servicios, productos que necesitamos. Sí, ahí yo quería meter un bocadito que tiene que ver con esto que decís. Nosotros, como país, tenemos deficiencias, ¿no? Esas deficiencias hay que suplirlas. Y estamos al servicio de suplir esas inconsistencias del sistema a través del valor agregado, de la sustitución de importaciones, de generar empresas que exporten basadas en el conocimiento, que ese conocimiento está basado en la innovación, ¿no? O sea, el conocimiento genera innovación, la innovación genera recursos nuevos, que hoy por hoy la universidad ha tomado la decisión de llevarlos adelante. Pero tienen, en los pasos que ha dado la universidad hasta acá, tienen una definición de profundo compromiso social. Si vamos a producir desde el conocimiento una fábrica, es de alimentos. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre. Entonces, producimos desde el conocimiento el mejor alimento, el más equilibrado, el que tenga menos hidratos de carbono, el que tenga más proteína, el que tenga más vida útil, participan las distintas disciplinas en nuestras fábricas, participan, los trabajadores son estudiantes de la Universidad de La Plata y docentes de la Universidad de La Plata de las distintas disciplinas, y crecen en producción. No son producciones testimoniales, son producciones que impactan en la sociedad. Por ejemplo, la fábrica de alimentos deshidratados, que así lo decidió la ciencia de la Universidad de La Plata, que ese alimento sea deshidratado para que tenga un año y medio de vida útil, para que se achique su volumen, para que sea fácil de transportar, para que se pueda usar en la base Marambio, en un puesto de frontera o en nuestros barrios periféricos. Claro, que excede a la región de La Plata, eso también hay que destacar, lo que se investiga y se produce aquí en la Universidad es para todo el país, o sea, tiene una proyección enorme. Sí, y además es multiplicador, es decir, la vocación de nuestras unidades de producción es trasladar la experiencia ahorrándonos los errores que ya cometimos y aprovechando los aciertos en otras universidades, en otros territorios de nuestra patria. Bueno, entonces, hoy nuestra fábrica de alimentos produce 150.000 raciones por día. Esto quiere decir que con 25 universidades produciendo alimentos como producimos nosotros, terminamos con el hambre en la Argentina. Es un título. Un título, sí. Bueno, producimos medicamentos. ¿Para quién producimos medicamentos? Para el no mercado. O sea, tenemos un 55% de pobres, peleamos por 5 más, 5% más, 5% menos. Bueno, ellos no pueden entrar a la farmacia ni tienen obra social, pero necesitan antibióticos, necesitan antifebriles. Es clave, Fernando, lo que estás diciendo, porque en cuestión de salud, y sobre todo en el contexto actual, lo que valen los medicamentos y demás, desde nuestra universidad se cumple todo el circuito, o sea, desde el estudio de la fórmula, el mejoramiento de la fórmula, hasta sale el medicamento en blister. Bueno, por eso. Hasta acá, durante 100 años, era el paper con la fórmula, que de hecho lo seguimos haciendo muchísimo, y además en La Plata, donde hay hospitales de altísima complejidad, donde llega lo que no se puede resolver en un hospital del interior, bueno, hay una obligación histórica, una responsabilidad de la universidad de producir medicamentos raros que no tienen mercado, porque es para una enfermedad que tiene una persona. Justamente, no tiene mercado, pero la universidad está allí. Pero la universidad está. Bueno, ahora lo que hemos vuelto es esa condición, esa consecuencia social de la pobreza que hace que la gente no pueda participar del mercado. Bueno, la universidad no compite con los laboratorios privados, pero resulta que hoy el 55% de la gente no usa esos laboratorios privados porque no puede comprar esos medicamentos. Bueno, y la enfermedad existe. Entonces, ¿quién la produce? La universidad. Pusimos en marcha una primera unidad de producción que es histórica en la universidad, reconocida en la Facultad de Ciencias Exactas, producción de medicamentos. La recontra equipamos para que pueda producir una diversidad de medicamentos que antes estaba muy acotada y que hoy es muy diversa, y ahora vamos por la segunda fábrica de alta complejidad. Bueno, estas son empresas de base tecnológica. Algunas veces la desarrolla la universidad sola, otras veces la desarrolla asociado. Esto de los medicamentos seguramente es una sociedad estado-estado con la provincia para abastecer los hospitales públicos. Cuando producimos baterías de litio en la universidad, celdas y baterías de litio, ¿qué hace una universidad produciendo? Tiene 30 años de investigación sobre litio, ¿pero qué hace produciendo? Bueno, le está mostrando a América Latina que tiene el yacimiento de litio más importante del mundo, con dos tercios de las reservas, pero ninguna fábrica que le agregue valor a ese litio le está mostrando de que nosotros tenemos los recursos humanos formados y tenemos el conocimiento y además los años de investigación para poder agregarle valor nosotros a esas riquezas naturales. Generar nuestras propias baterías que en los celulares, si no comprarlas de China, de otros países que ya vienen. Producimos. La materia prima la mandamos al exterior, se producen las baterías y las compramos. Cuando en realidad ahora el circuito lo cerramos dentro de la Argentina. Y aparte con nuestros investigadores, yo siempre remarco eso porque tenemos investigaciones que son, que tienen 30 años, pero también estamos en temas de vanguardia, ¿no? Totalmente. Estas otras empresas de base tecnológica, si querés, cómo nos podés comentar en qué áreas temáticas también se están desarrollando. Sí, tiene que ver con esta, el primer sector que hablaba Fernando, de los investigadores que están emprendiendo. Las áreas que se están haciendo foco hoy por hoy son la biotecnológica, vinculada al tema pharma, sobre todo soluciones que salieron o por lo menos se cristalizaron después de la pandemia. Con la pandemia se entró una crisis donde se magnificó esto que dice Fernando. Nosotros no fabricamos cosas básicas como anticuerpos monoclonales. Bueno, nosotros teníamos investigadores que hacían anticuerpos monoclonales cuando no pudimos importarlos porque no había en el mundo, se pusieron a fabricarlos ellos y se dieron cuenta que era un negocio. Que era un negocio basado en sus investigaciones. Por lo tanto, nosotros los acompañamos con una política en llevar adelante una empresa que se linkeó con un privado y que está siendo virtuosa porque está produciendo anticuerpos monoclonales para la investigación y para la industria pharma argentina. En términos gráficos, en algo que leímos todos y nos pasó a todos. Con la pandemia, nuestro mérito, y fue un mérito, es haber tenido la capacidad de salir rápido a comprar vacunas cuando éstas empezaron a tener una oferta en el mercado, mandar a Aerolíneas Argentina con todos sus aviones, traernos todas las vacunas y curarnos. Bueno, ¿por qué? Porque no teníamos una fábrica de vacunas. Exacto. Y menos una fábrica pública. Bueno, nosotros estamos fabricando, construyendo una fábrica. Un punto de inflexión, ¿no? La pandemia es un punto donde decimos, tenemos, podemos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esa condición soberana tiene una consecuencia de progreso y de progreso colectivo, social, no concentrado. Claro. Puede haber laboratorios privados argentinos que lo puedan hacer ahora, que le toque el beneficio al conjunto de la sociedad, es un tema que tiene que asumir la universidad pública. Bueno, entonces, que es difícil, dificilísimo. Hace cuatro años que estamos dando vuelta con la fábrica de vacunas. Y vamos aprendiendo todos los días algo y nos equivocamos todos los días en algo. La estamos desarrollando. La de baterías de litio, también, como cuatro años. Bueno, ahora está funcionando. La de alimentos está prestando un servicio terrible. El Centro Tecnológico de la Madera, que realiza viviendas también, ¿no? El Centro Tecnológico con las viviendas, que son las viviendas para el que no tiene techo. Alguien que, de vivir en cuatro chapas, piso de tierra, escusado, bracero y nylon para parar la lluvia, pasa a una vivienda que tiene baño, que tiene cocina, que hasta tiene inducción de aire, que calefacciona, que está fuera de la humedad, que tiene piso. Y que nosotros podemos proporcionarle. Bueno, a través del municipio, del Estado Nacional, del Estado Provincial, el municipio ahora está desarrollando un convenio de 50 viviendas para gente en situación de calle. Que son los desarrollos científicos, tecnológicos de la universidad, en donde, con nuevas tecnologías, se producen altas calidades en la cobertura de humedad, en la cobertura térmica, en mejorarle... Sí, que están certificadas también. Nosotros estuvimos hablando con, bueno, Gabriel Keil, en este caso, desde Agrarias, y nos explicaba todo esto, que tiene un proceso con una certificación que lleva su tiempo también. O sea, está todo con las medidas de seguridad bien chequeadas. Es así. Bueno, ahora saltamos de la vivienda del centro de la madera, como única opción, a la impresora 3D para producir viviendas de hormigón en alta cantidad. Cada impresora produce una vivienda por día. Bueno, 100 impresoras, 100 viviendas por día. Claro, es fantástico. ¿Con quién nos asociamos? Con los astilleros Río Santiago, que tienen tecnología y tienen equipamiento, que se junta a nuestro conocimiento. Ahora estamos haciendo ensayos sobre en qué tiempo fragua el hormigón para que la manga inteligente que va construyendo la vivienda... Claro, eso que vemos nosotros que por ahí hacen pequeños objetos, bueno, también se pueden hacer casas. Y esas casas están ideando desde acá, desde nuestra universidad. La primera impresora de América. O sea, ni siquiera en Estados Unidos se producen estas impresoras. A mí se me llena el pecho, se me infia, tengo un LP acá tatuado. Bueno, estos son nuestros laburantes, nuestros docentes, nuestros pibes, nuestros estudiantes. Y así como desarrollan el avión con batería de litio, lanzan un satélite lleno de sensores inteligentes que permiten estudiar nuestro clima, nuestros suelos. Bueno, son capaces de hacer una vivienda en un día. Y de muy bajo costo y de altísima calidad. Bueno, el país tiene 4 millones de déficit de vivienda. 4 millones de viviendas en déficit. Sí, muy grave. Es un tema muy grave. Con lo cual tampoco podemos hacer de una vivienda por mes. Tenemos que hacer 100 viviendas todos los días. Y tener varias universidades que hagan lo mismo que nosotros. Y por supuesto, toda la tecnología que desarrolla la universidad, orientada a esa agenda de las grandes necesidades sociales, la transferimos en forma gratuita a otras universidades que tienen la misma vocación que nosotras. Eso te iba a preguntar, Comi, cómo es la interacción con otras universidades. En el caso de las empresas base tecnológicas, somos una de las que estamos a la vanguardia, ¿no? En conjunto con San Martín, El Litoral. Sí, nosotros el año pasado creamos una red de universidades que hacen empresas y en conjunto con El Litoral y con San Martín, que son universidades que también están en la misma sintonía que nosotros. En el diálogo con esas universidades, ellos ven un aliado en nosotros. ¿Por qué? Porque ellos hacen empresas, pero no tienen la cantidad de proyectos que tenemos nosotros que pueden transformarse en empresas. Nuestra capacidad de IMAXD es muchísimo más grande que la de ellas. ¿Por qué? Porque la Universidad de La Plata tiene más de 100 años de historia. Porque nacimos con un corazón bien pensado hacia la ciencia. Es una universidad pensada en términos científicos. Y eso genera que tengamos 700 proyectos de investigación, que son una base de la pirámide mucho más grande para todo esto que está diciendo Fernando. Si nosotros tuviéramos 10 proyectos de investigación, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Como tenemos 700 proyectos de investigación, 150 institutos... 780. Van creciendo. Él sabe más que yo de los números. Es que Fernando es nuestra institución, porque además de ser el vicepresidente actual, fue dos veces presidente de nuestra universidad y alguien que conoce cada metro cuadrado de nuestra UNLP. Bueno, sos vos, Fernando, y por lo tanto... Un cargoso. No, pero por lo tanto sabés bien las demandas que hay, las capacidades que tenemos, las distintas áreas interdisciplinares que podemos empezar a congeniar para justamente producir pensando en el bienestar de todos, ¿no? Y sobre todo, insisto, en un contexto donde la universidad pública está señalada. Totalmente. Bueno, este es un momento de grandes interpelaciones que define un rumbo del país y los roles que tienen que asumir sus instituciones. Y eso depende de nuestras convicciones. Bueno, para nosotros el conocimiento es la base del desarrollo. Nuestras premisas por las cuales hemos dedicado todos nosotros y estamos dedicando toda nuestra vida a la universidad están basadas fundamentalmente en lograr una inclusión cada vez mayor, que más gente tenga posibilidades de acceder al conocimiento, a cualquier conocimiento, a diversos conocimientos, para tener más oportunidades de progreso, mejorar su calidad de vida. Ese es el sentido, la igualdad de oportunidades y la multiplicación de oportunidades. Bueno, esto, el rol del conocimiento, parte de, y la dimensión que intentamos darlo, parte de una posición que no es compartida con todos. O sea, el tema de que la soberanía la construye el conocimiento es una definición conceptual, ideológica y política. Exacto. Bueno, o vamos por ese lado o compramos conocimiento. El conocimiento se genera o se compra. Bueno, tenemos que definir qué vamos a hacer. Somos un país de commodity que, mientras duran, nos ayudan muchísimo, porque algunas se reiteran como la explotación agropecuaria y otras se agotan como las actividades extractivas, o le agregamos valor a esos procesos. Bueno, el valor es a través del conocimiento, no hay otra forma de agregarle. Exacto. Y esto que vos decís, Fernando, que por supuesto que tiene que ver con una decisión política, también implica cuidar a nuestro sistema científico, porque estas investigaciones, este gran número de investigaciones que tenemos, no se realizan de un día para el otro. Llevan años y también llevan a que los investigadores en algún momento tengan que decidir qué hago con mi carrera. Sigo en el exterior, me quedo en el exterior, hago una experiencia, vuelvo, aplico lo que sé en nuestro territorio. Bueno, esto de las empresas de base tecnológica también es una oportunidad para generar recursos humanos con nuestros científicos. Enorme. Y contenidos. Y contenidos, claro. Yo empecé en el 2018 con Fernando de presidente, y él lo que me pidió fue quiero que mis graduados, los graduados de nuestra universidad, tengan todos trabajo. Y esto tiene mucho que ver con las empresas, ¿por qué? Porque era un momento de crisis para la ciencia, donde muchos doctores quedaban fuera del sistema científico y tener las empresas salidas de los institutos de investigación, donde ellos formaron parte de las investigaciones, era seguirse anclando en el sistema, que por ahí era público-privado, pero estaban ligados a sus institutos, a sus investigaciones, en un trabajo que tal vez era privado en estas empresas. Entonces, ese emprendimiento, que no estaba dentro de la agenda antes, empezó a estar en la agenda y empezó a generar trabajo. Hay una empresa en la facultad de exactas, que se creó hace cuatro años, Ergo, que es para mí una empresa muy loca, que fabrica proteínas animales a partir de zanahoria, es muy disruptiva la tecnología, que tiene 25 empleados. Todos quedaron afuera del sistema científico y fueron incorporados a la empresa. O sea, estamos generando trabajo también. Y además pensando en las demandas, yo insisto en esto, pensando en lo que necesita la sociedad. Este tipo de empresas que surgen con determinada temática, fin o objetivo, es a través de una necesidad que tenemos que saldar. Sí, sí. Absolutamente. Es eso. Y es estructural esa necesidad, porque la necesidad de nuestro pueblo, es la capacidad de poder ilusionarse con un futuro, o la desilusión de percibir que no va a tener futuro. Bueno, esas diferencias las hace la universidad pública si se compromete, porque tiene el conocimiento para poder resolverla. Por eso nosotros tenemos que aprender a no esperar. O sea, la universidad ya no espera más las políticas públicas para tomar sus propias decisiones en bien de la gente. No, si las políticas existen, nos encolumnamos en esas políticas y las fortalecemos desde el conocimiento. Y si no existen, las hacemos nosotros. Y las hacemos nosotros. Sí, está a la vista ya con la cantidad de desarrollos. Sí, porque además de todo lo que estamos hablando, más todo lo que podríamos hablar, está hecho. O sea, no es discurso contra discurso. No es un acto. Es una verificación. La fábrica está produciendo y da de comer. Bueno, listo. Da de comer. Mejoremos eso. Incorporémosle al alimento que ya producimos. Incorporémosle antiparasitarios para que los chicos no tengan problemas en la flora intestinal. Incorporémosle más nutrición desde el kefir o desde alimentos producidos en laboratorio. Bueno, tenemos muchísimo para hacer esto. Es fundacional. Estamos aprendiendo las vocales. Ahora, nosotros podemos darle una oportunidad. Y es una tremenda obligación y responsabilidad que la universidad tiene que asumir. Si hay un Estado ausente, no tiene que ser la parte nuestra la que tenga ese calificativo. No, nosotros tenemos que suplir cualquier caries que tenga el sistema público y que la gente esté demandando para tener su posibilidad, haciendo su esfuerzo, que esa es la contraparte. Yo tengo ganas y vocación de enseñarte, vos tenés que tener vocación de aprender. Seguramente. Vos mencionás las caries, a mí se me viene el hospital odontológico donde fue noticia que también últimamente se duplicaron la atención al público. Al público en general, al público que no es solamente de La Plata, es de la región, viene del conurbano, a nuestras salas. Totalmente. El hospital atiende 2.000 personas todos los días, en forma gratuita. O sea, la diferencia entre el hospital odontológico de La Plata y el resto de los hospitales, de la Universidad de La Plata y el resto de los hospitales odontológicos, es que en La Plata el servicio es gratis. En el resto de los hospitales odontológicos, como el de la UBA, es arancelado. La gente acá viene y se hace una prótesis de mandíbula, o un implante, no es solamente una carie. Eso, de última tecnología, o sea, estamos con máquinas que también son las más... Última tecnología y conocimiento. Y conocimiento, exacto. Y bueno, yo venía corriendo al programa porque estaba en la primera recorrida de los nuevos equipamientos del hospital de simulación de la Facultad de Medicina. Es impresionante. Son todos muñecos que tienen cargado software, que hablan, que hablan con el... Son pacientes, hablan con el médico. Bueno, y uno hace todo tipo de prácticas, desde un parto, un tacto vaginal, todo eso que es tremendamente invasivo y necesario que el estudiante haga y practique, y que hasta ahora se hacía con humanos, con vecinos. Sí, sí. Bueno, ahora lo hacemos con tecnología. Y eso permite que la facultad dé muchas respuestas que si no, no puede dar porque los pacientes se resisten. Bueno, la Facultad de Medicina hoy de la Universidad de La Plata es la más grande de todas las 17 facultades que tiene la universidad. justamente porque el ingreso es irrestricto, depende de la voluntad y la dedicación de los estudiantes del poder avanzar en la carrera, defiende su gratuidad y tiene toda la tecnología que necesita para poder formar a un médico de altísima calidad. Sí, y una cosita, Fernando, que el ingreso, por supuesto, es irrestricto, pero además la universidad hace un trabajo muy fuerte para sostener la permanencia y el egreso de los estudiantes. Y también que se sigan formando, ¿no? En los posgrados, en las distintas ofertas que tenemos académicas. Bueno, es así, nosotros... Hoy el tema está interesantísimo lo que planteás. Queda para otro programa. No, 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 bueno, pero ese es un capítulo, el capítulo de formación académica, el definir la duración de las carreras, el tener títulos intermedios, multiplicar la gratuidad de los posgrados, orientar cuáles son los posgrados, no cualquier posgrado que se nos ocurra, sino la Universidad de La Plata fue pionera en la gratuidad de los doctorados. Bueno, hoy en la Universidad de La Plata todos sus doctorados, toda la formación con solidez curricular que puede tener un científico es gratis en la universidad. Tiene que hacer el tremendo esfuerzo de cursar el doctorado y hacer su tesis y aportar un conocimiento original. Bueno, nosotros necesitamos que también las especializaciones sean gratuitas. Bueno, para eso, eso cuesta plata. Seguro. Bueno, pero hoy hay carreras de seis años que pueden dictarse en cuatro y ahí la redistribución de los puntos docentes en doctorado, en especializaciones gratuitas, determina otra configuración de la formación a lo largo de toda la vida. Y es lo que el país también necesita, lo que va cambiando, ¿no? El sistema educativo también va, se va modificando, se va adecuando a las necesidades como también a las temáticas, la tecnología también que nos atraviesan todas sus variantes. Bueno, estamos, estamos trabajando mucho. La vamos a sacar buena. Estamos a la vanguardia, nos genera sumamente orgullo. Así que, bueno, gracias por acercarse aquí al canal a contarnos un poco sobre estos grandes proyectos que ya están en marcha. Muchos están en marcha, muchos están por venir. Sí, 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 por supuesto. Así que, bueno, gracias Fernando, gracias Cosme. Dale, muchas gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de UNLP TV. No se olviden también de seguirnos en nuestro canal de YouTube como unLP.tv y ahí están todos los capítulos de Objetivo Universidad. Nos encontramos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!